7 AVES MÁS HERMOSAS DEL MUNDO Número 7. GUACAMAYO JACINTO Los guacamayos jacintos son una de las especies más grandes del loro. Son hermosos, inteligentes e incluso pueden imitar el habla humana. Tienen un cuerpo de plumas azules, un pico negro sólido y un color amarillo rodeando sus ojos y la parte inferior de su pico. Anidan en agujeros preexistentes en árboles con una anidada de 2 a 3 huevos. Los guacamayos jacintos tienen 4 dedos de los cuales 2 de los dedos van hacia adelante y 2 hacia atrás. Estos pies se llaman cigodáctilos y son ideales para posarse en las ramas, trepar en los árboles e incluso sostener alimentos. Estos guacamayos usan vocalizaciones para mantenerse en contacto constante entre sí en su hábitat, incluso si están en lados opuestos del bosque. Número 6. FRAILECILLO El frailecillo del Atlántico es un pequeño y robusto auk que tiene un aspecto único con una gran cabeza y colorido pico. Los frailecillos masculinos y femeninos tienen una apariencia similar. Las aves adultas tienen aproximadamente 30 centímetros de longitud y pesan entre 320 y 550 gramos. A lo menudo se le llama el loro marino debido a su pico, que es alto, casi triangular y lateralmente aplanado. Los lados del pico tienen surcos de colores profundos que son rojos, amarillos y azules. En invierno, los lados de la cabeza son de un gris más oscuro y las patas son amarillentas. Las aves juveniles se asemejan a los adultos en el plumaje invernal, pero el cuello es más gris y el pico es más pequeño y de color gris marrón. Número 5. Pavo Real Indio Los pavos reales se encuentran entre las más grandes de todas las aves que vuelan. Las hermosas plumas que cubren la cola de un pavo real pueden medir 1,5 metros de largo, más largas que el cuerpo del ave y que pueden mostrar en un espectacular show de colores brillantes. Estas largas plumas en realidad crecen en la espalda del ave, no de la cola, pero las puede enseñar elevando las plumas de la cola que son mucho más cortas debajo de ellas. Las hembras no tienen plumas largas en la cola, pero tienen una cresta en la cabeza y plumas verdes en el cuello. Los pavos reales indios son nativos de la India y Sri Lanka en el sur de Asia. Han sido introducidos en otros países, generalmente como exhibiciones en parques, zoológicos y centros naturales o como mascotas domésticas. Número 4. Colibrí cola de espátula El maravilloso colibrí cola de espátula es un ave de tamaño mediano que promedia 10 a 15 centímetros de longitud, incluyendo su cola. El cuerpo en sí es muy pequeño. Se ha descrito como del tamaño de una pelota de ping pong ligeramente esponjosa. El plumaje es sobre todo de color blanco y verde en la parte de abajo y bronce marrón arriba. El macho tiene plumas de cresta azules en la parte superior de su cabeza, una garganta turquesa brillante y una línea negra en el centro del pecho y el abdomen. Tienen solo 4 plumas largas en su cola, dos de las cuales son largas plumas externas de la cola en forma de raqueta que se cruzan entre sí y terminan en grandes discos de un color azul violeta. ¡Son increíbles! Número 3. La paloma de Nicobar Se encuentra en pequeñas islas y regiones costeras desde las islas Andaman y Nicobar en la India al este, a través del archipiélago malayo hasta las islas Salomón y Palaos. Es una paloma grande que mide 40 centímetros de longitud. La cabeza es gris, al igual que el plumaje superior del cuello que se convierte en manchas verdes y de cobre. La cola es muy corta y de color blanco puro. El resto de su plumaje es de color verde metálico. El cere del pico oscuro forma una pequeña perilla neguscante. Los muslos y las patas son de un color rojo opaco. Las hembras son ligeramente más pequeñas que los machos. Tienen una perilla del pico más pequeña, patas más cortas y partes inferiores marrones. Número 2. Pato mandarín. La longitud promedio para el pato mandarín es de entre 43 a 51 centímetros y con las alas plegadas de 22,1 a 22,6 centímetros. En pleno plumaje, el macho mandarín es el más hermoso de todos los patos. Los machos tienen una corona iridiscente que se extiende hasta una larga cresta y mejillas castañas. El pecho es granate con rayas verticales blancas y negras. El abdomen y la parte inferior son blancos con flancos dorados y negros. Su pico es rojo y tiene patas blanquecinas con tonos amarillos. Las hembras, sin embargo, son menos coloridas. Su color varía de gris y blanco a marrón y marrón verdoso. Las alas son muy similares a las de los machos, pero sin las plumas tan distintivas. Número 1. La paloma crestada Victoria. Las palomas crestadas Victoria se diferencian de las otras palomas por tener 16 en lugar de 12 plumas de la cola y en poseer una cresta grande en forma de abanico de plumas de encaje erectas. La cresta es tan grande y hermosa que estas aves han sido cazadas tanto como las aves del paraíso. Estas grandes aves, aunque ahora están protegidas por la ley, han desaparecido en gran medida cerca de las viviendas humanas, pero se ha informado de que son bastante comunes en las selvas más salvajes de Nueva Guinea. La paloma coronada Victoria, Ogura Victoria, y la paloma coronada común, Ogura cristata, son los pavos reales de la familia de las palomas. ¡Suscríbete al canal!